El vicepresidente de la Junta de Castilla y León se ha reunido con los representantes de la Federación Castellano-Leonesa de Lesbianas, Gays, Transsexuales, Bisexuales y más. Este encuentro se marca dentro de las 100 medidas acordadas entre Ciudadanos y el Partido Popular para esta legislatura y busca la aprobación de un proyecto de ley para garantizar el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Nosotros queremos que Castilla y León no puede ser diferente y que Castilla y León tiene que ser una comunidad en la cual nadie pueda decirnos que somos menos en igualdad de derechos, en garantías y en libertades que cualquier otra comunidad de este país y cuando acabe esa legislatura esto ha de ser así. Ese es nuestro compromiso con el colectivo y ese fue nuestro compromiso también cuando firmamos el acuerdo de gobierno con el Partido Popular y nuestros compromisos y nuestro acuerdo de gobierno se va a cumplir de la primera medida a la última. Francisco Egea también ha anunciado que se va a dirigir a la consejera de Sanidad para que estudie la posibilidad de igualar la cartera de prestaciones de la reproducción asistida en nuestra comunidad a la de la mayoría de autonomías españolas para recoger la fecundación in vitro para las mujeres solas. Gracias. Gracias.